¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, como podéis ver en este gameplay, bueno, gameplay en este vídeo, ¿vale? Estamos en la torre o plataforma, como se llame, de Dragon Ball Z, ¿vale? Donde estaba el señor, el dios, digamos, que era un Namekiano. Bueno, como podéis ver, está bastante alto, ¿vale? Mirad el palito por el que está sostenido, ¿vale? Como prácticamente igual como en la serie de Dragon Ball. Y nada, lo que os quiero comentar es que vamos a hacer en el server, ¿vale? En el server de este público, que ya hay varios vídeos en mi canal que podéis ver. Y también está el IP. Bueno, también dejaré el IP en este vídeo. Vamos a hacer unos torneos, ¿vale? Unas peleas, unas luchas, que lo voy a preparar ahora delante de vosotros. Entonces, vamos a preparar aquí el tatami. Y vamos a hacer, digamos, como los dibujos, digamos, donde pelean. Pero como también no se ha hecho, y yo tengo muchas ganas de empezar que el torneo empiece. Pues entonces vamos a fabricar aquí el tatami. ¿Vale? Delante de vosotros. Voy a poner también los carteles con las reglas. Para que después no haya tramposos por ahí y que no se enteren. Voy a ponerlo todo especificado. Así que vamos a partir un poquito. Espero que el tatami sea lo suficientemente... Bueno, grandecito para que no haya problemas. Entonces, partimos aquí. Vale, aquí partió un bloque más, pero no pasa nada. Bueno, vamos a meterle un poquito de caña. Bueno, como veis, yo soy también administrador en este servidor. Tengo el creativo para que sea más cómodo hacer las construcciones. La verdad que estamos haciendo... La verdad que estamos haciendo... Joder, macho, que me trabo todo hoy. Estamos haciendo bastantes construcciones buenas. Ya os las iré enseñando poco a poco. Voy a hacer un vídeo que va a ser un tour por el servidor. Y os enseñaré las nuevas construcciones y las cosas que vamos haciendo poco a poco. Pero de momento, en este vídeo, vamos a hacer el tatami. Y la vamos a hacer con... Bueno, espérate, yo no sé por qué cojones... Bueno, sí. Vamos a hacerlo con... A ver si tengo aquí lana blanca. Vale, a ver. Vaya, hombre, va un poquito... Vale, aquí tenemos lana. Nos ponemos la lana esta, lana blanca. Vaya. Y vamos a forrarlo. Para que sea un poco blando, ¿no? Si se caen. Vale. Ya habéis visto que también el fondo es de lana. Todo lo que es la esfera del... Del esto del... De la plataforma esta es de lana. Mira, aquí tengo yo a mis amigas arañas que me están saludando. A ver. A ver. Hay una forma más rápida de construir, ¿vale? Con unos comandos. Pero... Yo lo voy a hacer manualmente. Que me gusta hacerlo manualmente. Fuera, cojones. Tú era la araña de bórculera, hombre. Me voy a cagar la lesión, mamá. Fuera ya de aquí. Fuera. Fuera. Venga. Ya me echó el... El puto ojo y la cuerda. Vamos, poquito a poco. Ahí me salta uno. No sé si habrá algún administrador metido ahora en el... En el server. Si hay alguno de me ve, seguramente vendrá para acá. Y me hace compañía. Bueno. Esto de momento... No sé, espérate. No sé si ponerle... No sé si lo que he hecho al final es tontería. Yo creo que el tatami es... Yo lo veo un poquito estrés, la verdad. Lo voy a hacer... Lo voy a hacer un par de bloques más anchos. Aunque quede más cuadrado en vez de rectangular. Aunque quede más cuadrado. Pero da igual. Por lo menos... Que no se salgan, tío. Tan rápido la gente. Tengo que hacer dos bloques más anchos porque me gusta siempre coger el centro de todo, ¿vale? No me gusta que esté descuadrado. En eso soy... Uf. Yo que... Hacer una construcción que tenga bloques pares... A mí me mata, tío. Tiene que ser impares para que siempre tenga un centro. Porque si no... Para cuadrar después las cosas, tío. Es un puto coñazo. Yo creo que ya está bien grande. ¿Vale? Luego que se puede correr aquí bien. No, voy a hacerlo un bloque más largo. A ver si por aquí ya más o menos va quedando. Vale. Y ahora lo que quiero ponerle es la loza... Loza bisal. Ladrillo este. ¿Vale? Bueno, la lana ya la quito por coño. Cogemos esto. Vale, ya empezamos con la tontería. Venga, hombre. Ya empezamos con la tontería. Muchas veces... Vale, ahora no me deja cogerlo, tío. Me cago en la leche puta, hombre. ¡Ay, Dios! A ver si hay por aquí alguna apuesta para copiarla, tío. Que por aquí hay alguna apuesta para copiar la loza. A ver si hay alguna apuesta por ahí. Vale, lo que está puesto es el ladrillo, ¿no? El ladrillo. No, yo quiero la loza, la loza. A ver si... Mira, no me deja cogerla. Me cago en la leche puta, hombre. Vamos a ver. Vaya, tío. Vaya, vaya. Joder, macho. Vaya fail de mierda, tío. Me cago en un 10. A ver, voy a intentar coger la de madera. A ver si esta me la deja. Loza de arenisca. Loza de piedra. A ver si la de arenisca me deja. Vale, no me deja. Puta madre. Bueno, esto se soluciona muy rápido, ¿vale? Se soluciona muy rápido. Desconectamos. Y volvemos a conectar. A ver si... Nos deja. Ahora. Va, me están gateando, tío. Ahora, ven, 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 ven. ¿Qué os pasa, hombre? Me cago en la madre que os parió, ato. Irse a tomar por saco. Irse a tomar por saco. Irse a tomar por saco. Irse a tomar por saco ya, hombre. Aterra, a 100, pues voy a meter fuego. Venga. A tomar por saco, venga. De día, a arde. Venga. Arde, se ha dicho. Bueno, vamos a ver si podemos poner a loza, hombre. Vale, ahora sí nos deja. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Entonces la loza la quiero poner por aquí. Vale, la voy a poner por aquí para que... Bueno, el torneo este, teóricamente... La flecha de clavadillo. Teóricamente el que se salga del tatami, ¿vale? Está descalificado o pierde. Entonces yo lo voy a hacer un poquito más jodido para que no se salga sin querer. Le diga, me salió sin querer, iba ganando y me sale sin querer. Así no se sale, a no ser que es arte y se salga queriendo. Vale, aunque me hubiese gustado hacerlo de otra forma, ¿vale? Digamos la lana, por decirlo de alguna manera, la lana aquí arriba. La lana aquí, por ejemplo. Aquí. Vale, y queda hasta arturita en sí, pero no. Parece que no. Parece que así queda mejor. Vale, esto sería el tatami entonces. A ver, queda chulo ahí. Ahora vamos a hacerle unas torrecitas, por ejemplo, de luces de estas. Para cuando hace de noche que se vea bien. Una, a ver... Vale, quedan en el aire. Puta, queda chula. Dos, tres... No sé si tres va a ser mucha. Vamos a hacerlo así más o menos. Vale, una cosita así más o menos, que esté como flotante. Bueno, aunque no está muy bonita, que digamos. Si eso después a lo mejor la mejoro un poco y le pongo una farolita. O sea, hago una farola y le pongo la roca luminosa esta, como se llame, se la pongo debajo. De momento se va a quedar así. Y ahora, lo importante, lo importante es los carteles, ¿vale? Necesito, tengo aquí carteles. Vale, carteles, vamos a ponerlo aquí. Carteles. A ver si lo veo. Aquí, carteles. Bueno, vamos a quitarnos, por ejemplo, la cubeta esta. Vamos a quitarnosla, por coño. Cogemos los carteles. Dieciséis cartelitos. Esto también lo quitamos. Vamos a poner las normas del combate. Vale, no sé dónde ponerla, por ejemplo, aquí en los laterales. Aquí en un lateral, por ejemplo. Vamos a empezar por aquí, a ver. Vale, por ejemplo. Reglas del combate. Reglas del combate. Punto. Bueno, lo que quiero hacer, vale. Lo que quiero hacer, por ejemplo, es, por ejemplo, en el combate, cada uno que traiga su mejor espada, ¿vale? Su mejor espada. Por ejemplo, por ejemplo, aquí no. Traete. Traete. Tu mejor. Equipo. A veces no entienden a lo que me refiero. Si mueres. Te devolvemos. Vemos. Tus. Cosas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la víctima, ¿no? O sea, hay dos combatiendo, ¿vale? Entonces, la gente le dejó por miedo de decir, bueno, y si pierdo y muero y me quitan las cosas. No. ¿Vale? Tú traete tu mejor equipo y si mueres y dejas tus cosas ahí flotando, ¿vale? Esperamos a que tú vuelvas a venir y recojas tus cosas, ¿vale? Entonces, el oponente. Ponen ahí. El ganador de una ronda. El ganador de la ronda, mejor. A ver si me cabe todo, tío. El equipo de la ronda no cogerá el equipo del rival. Ah, 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 no me cabe, tío. No me cabe, no cabe, no cabe, no cabe, no cabe, no cabe, vale. Vale, fuera. No cabe. Vamos a ver cómo lo podemos poner. Vamos a ver. Para que lo entiendan. Bueno, ya lo que yo estoy explicando, ¿no? Si el que gane, digamos, no puede coger las cosas del oponente, ¿no? Vamos a ver cómo podemos ponerlo. No trinque, bueno, no coger las cosas de tu rival, a ver si cabe. No coger las cosas, las co... De tu rival. Vale. Vale. El ganador... Ganador... Seguirá... Seguirá... Un... Buen... Premio. Y aquí ponemos... Fight. Fight. To me. Vale. Pues más o menos, a ver si quedan claras las reglas. ¿Vale? Muy sencillo. Vale, es que no sé si ponerla del todo bien. A ver, si quedan claras. Aquí, cualquiera que venga. De las reglas del combate. Tráete tu mejor equipo. Si mueres, te devolvemos tus cosas. No cojas las cosas de tu rival. El ganador recibirá un buen premio. Luchen. Y ahora, por ejemplo aquí. Vale, hemos dejado aquí. Hemos cuadratio. 1, 2, 3. El cuarto bloque. Vale, nos ponemos aquí. En la esquina del otro. Vale. Vale, 1, 2, 3 y 4. A ver, torneo. Este va a hacer un torneo por punto, ¿vale? Torneo por puntos. Vale. Quien muera, queda descalificado. Acá habrá todo. Quien muera, queda. No cabe todo. Descalificado. Fuera de aquí, araña. Los rivales. Nos escogeremos los admins. Vale. Para que no haya leyes después, nosotros mismos cogemos los rivales. Decimos, tú con este y tú con el otro. ¿Vale? Quien gane, pasa a la siguiente ronda. Ahí va. Vaya, voy a volver con las mayúsculas, hombre. No quiero mayúsculas. Quien gane. Pasa a la siguiente ronda. A ver, he puesto cuántos carteles. Uno, dos, tres. Seis carteles. Uno, dos, tres, cuatro. Otra cosita más que podemos poner. A ver, para que no haya después confusiones. Quien gane, pasa a la siguiente ronda. Eh, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Es que es mi hermano, eh. Mira. Hola, hermano. ¿Qué pasó? Bueno, quien gane, pasa a la siguiente ronda. Ah, vale, 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 vale. Si sales del tatami, quedas descalificado. Y por último, por último, por último, ¿vale? Por último vamos a poner suerte y que gane el mejor. Se acabó. Yo creo que con esto, tío, queda claro, ¿vale? De todas maneras, yo os lo vuelvo a explicar. Vamos a ver, el combate. Se meten aquí dos adversarios, ¿vale? Con las patas, cada uno con su mejor equipo. Y a zumbar, ¿vale? A zumbar, quieto, cristo. Pa, 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 pa. Vamos, vamos, vamos. Aquí tiene para correr suficiente. Que tú ves que vas a morir y no quieres perder tus cosas y te retiras. Un saltito. Quieto. Yo me retiro. Mandera blanca. ¿Vale? Te retiras, estás descalificado. El que gana, ¿vale? Por ejemplo, todos los que pierden, digamos, se ponen en un lado, ya decidiremos cuál lado, y los que ganan en otro. Que hay diez participantes, ¿vale? Cinco pierden, claro. O por que mueren. O por... O por... Bueno, también os digo, vale traerse comida, ¿vale? Vale traerse comida, si te da tiempo a comértela y recuperarte, pues eres un crack, eres un hache y sigues con la pelea. Para que sea más divertida, ¿no? Que de los descontrincantes, cinco quedan aquí, por ejemplo, y cinco quedan aquí, ¿vale? Entonces, entre los cinco, ¿cómo vamos a elegir las parejas? Porque son impares, ¿no? Pues nada, este... Por ejemplo, yo lucho, por ejemplo, con los cuatro, ¿vale? Cada pelea que gane, o sea, los cinco últimos no quedan descalificados, ¿vale? Es como a dos peleas. Por ejemplo, yo peleo con... Peleo con la canina, ¿no? Y gano. Son dos puntos para mí, ¿vale? Y... Y cero puntos para la canina. Que la canina pelea con el creep y gana la canina. Dos puntos para la canina y cero para el creep. Que el creep pelea conmigo, yo pierdo. Cero puntos para mí y dos para... Para eso. Entre los... Entre los tres mejores, ¿vale? Los tres que tengan más puntuación, si hay un empate, ya sé... A ver cómo se hace el desempate. Que ahora mismo todo no lo tengo estudiado. Porque si son pares, pues se hacen de otra forma, ¿no? Si hay pares, pues entonces se hacen parejas. Y de las parejas quedan tres. Siempre quedan tres, ¿no? Y entonces los tres que queden... ¿Vale? Los tres que queden... Pues lo mismo. Uno con uno, uno con otro. A punto. ¿Vale? A lo mejor el que pierde le damos un punto y al que gane le damos dos. Por decirlo de alguna manera. En fin, ya la puntuación ya la iré moviendo, ¿no? Entonces, de los tres, por lo mismo. Uno con uno, uno con otro. O sea, una pelea entre los tres. De ahí quedan dos. Y de los dos, la final. Y que se lleve la final. ¿Veis, por ejemplo, la pedazo de espada que tengo yo? ¿Vale? Ahora os voy a enseñar. La espada esta. Que tiene golpeo, empuje, botín, aspecto ingenio, poder, infinidad, puñetazo y fuego. ¿Veis el pedazo de espada que hay, no? Bueno, pues esta espada casi seguro que la pongamos de premio. Un pedazo de espada. Está cheta por todos lados. Y esta espada, pues nada. El que consiga esta espada ya sabe que en el mundo PvP tiene muchas posibilidades de ganar a los que se enfrenten. Pero siempre con el cuidado de que si muere, si muere y tiene esta espada y se la roba a alguien. Lo sentimos en el alma, pero la perdiste. Así que ten cuidado si ganas el torneo y consigue esta espada. ¿Veis? Porque es un pedazo de espada. En el mundo PvP puede causar furor. Puede ser el amo del mundo PvP. Pero como la pierdas, tío, ya lo sentimos en el alma. Así que se vale animarse, apuntarse en este torneo. Os digo, mi canal es... Os lo escribo aquí. Mi canal es DarkCV77 en Youtube. Este vídeo lo voy a dejar subido ahí en el canal. Bueno, ya veis que está subido porque lo estáis viendo, lógicamente. Quien quiera participar, simplemente los que estéis suscritos me dejáis un mensaje. Yo quiero participar. Os metéis en el server, os registráis y me dejáis un mensaje. Yo quiero participar en el server y me llamo X. Los que no estén suscritos, en mi canal y vean este vídeo y quieran participar y quieran entrar en el server. Se registran en el server. Me dicen, yo sin el server, también X. Quiero participar. Os aconsejo, el que quiera, que os suscribáis a mi canal. Que no estéis suscritos porque así estáis informados de las novedades, de los eventos, de las cosas que vamos haciendo en el server. Vais a estar informados siempre. Y os aconsejo que lo hagáis, ¿no? Porque para no tener que estar preguntando siempre, por ejemplo, en el servidor. ¿Hay algún evento? ¿Hay algo especial que hacer? Bueno, yo siempre que vaya saliendo eventos o cosas así, que podamos hacerlo con tiempo. Lo iré poniendo en el canal para que estéis informados, ¿vale? También iré subiendo cositas nuevas que se vayan haciendo en el server. Por ejemplo, un tour que voy a hacer por el servidor, ¿vale? Para que veáis las cosas nuevas que vamos haciendo. Para que os sitúéis cuando entréis, donde tenéis que ir. En fin, tutoriales, cositas así, ¿no? Os suscribíais, estáis siempre informados. Y los eventos que salgan. Por ejemplo, estamos jugando en el server y de repente se nos ocurre... Venga, vamos a ir todo al coliseo. Pues por el chat, ¿vale? Ponemos, venga, a todo el mundo al coliseo. Venga, vamos, no sé qué. Y a lo mejor, si yo estoy con esta en ese momento, me apunto, ¿vale? Al coliseo y en ese momento me pongo a grabar, ¿vale? Grabo ahí en el coliseo, guay. Después lo subo, ya lo podéis ver en el canal, vuestros muñecos, cómo había quedado las puntuaciones, en fin. Que me les sale a pena, ¿no? Que estéis suscritos para que... Para que estéis siempre informados y... Sobre todo de cosas del servidor, ¿no? Así que nada, chavales. Me despido con un saludo muy grande. Un abrazo a todo el mundo. Qué chulo el mapa este, ¿eh? El de Goku. Y nada, espero que os apuntéis. Y ya sabéis, que gana el mejor. Venga, chao.